Saben que yo empecé mi carrera como bailarina, ¿verdad? Tuve el gusto y el gran dolor de estar unos años con mi valente Amar Hernández, fui de sus jugadoras, con Roberto Iglesias, con la bebé en español, estuve con los mejores valentes, y después alguien se le ocurrió que canté y estoy andándoles con mucho cariño, ¿quieren que les cueste algo del que yo bailaba? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!